Homer, no me hace gracia que cuentes nuestros secretos personales en clase. Marsh, yo no he contado nada personal. Oye, en el Badulaque, todos sabían que me tiño el pelo. Esos son tus secretos. Está bien, puede que haya contado algunas cosas personales. Pero deberías verlos, Marsh. Se morían por oír lo que les contaba. Eso está muy bien, pero creo que se puede ser buen profesor y al mismo tiempo respetar la intimidad. ¿Con quién estás hablando ahora? ¿Con quién te crees que tiras delante? ¿Sabes cuánto vano al año? Si te lo dijera, no te lo creerías. ¿Sabes lo que pasaría si decidiera dejar de ir a trabajar? Un negocio tan grande que podría estar en el Nasdaq si uniría. Desaparecería. Dejaría de existir si miren, no. Está claro, que no sabes quién soy. Te diré algo. Yo no estoy en peligro, Skyler. Yo soy el peligro. Un día abre la puerta y dispara. ¿Crees que sería mí? No. Yo soy el tío que te llama. Homer, no vuelvas a hablar de mis asuntos personales en clase. Sí, señora.